Saludos desde Labores y Punto Hoy vamos a ver como podemos unir estos círculos para poder formar una mantita para el sofá, un tapete o un camino de mesa Para unir los círculos vamos a necesitar una aguja lanera y lana En este caso yo he escogido este color de lana que es uno de los colores que utilizo en todos los círculos Los círculos los vamos a unir de 7 en 7 Vamos a ver como tenemos que coger los puntos para unirlos Aquí tenemos 5 puntos altos que corresponden al primer punto alto, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto Tenemos que empezar a unir los círculos a partir del tercer punto alto A partir de este punto de aquí Este punto de aquí corresponde al primer punto alto Este al segundo y este al tercero Metemos la aguja y la vamos a meter siempre con el lado derecho de la labor hacia nosotras Y metemos la aguja de abajo hacia arriba Vamos a coger otro círculo y vamos a contar de la misma forma Primero, segundo y tercer punto Y vamos a meter la aguja de abajo hacia arriba Y solamente vamos a coger la parte de fuera del punto Y los vamos a enfrentar Lo siguiente que tenemos que hacer es meter la aguja de abajo hacia arriba en el siguiente punto que tenemos Y vamos a ir contando los puntos Este es el segundo punto de este círculo de aquí Y ahora vamos a coger el segundo punto de este círculo de aquí Y lo hacemos de abajo hacia arriba Y volvemos a hacer lo mismo Cogemos el siguiente punto que es el tercer punto De aquí cogemos el siguiente punto Cogemos el cuarto punto Y ahora el cuarto punto de aquí El quinto punto Siempre vamos a meter la aguja de la misma forma De abajo arriba y cogiendo solo la parte de fuera del punto Vamos por el quinto punto Ahora el sexto punto Y ahora cogemos este que es el séptimo punto Y lo unimos con el séptimo punto de este lado Ya tenemos siete puntos Ha quedado de esta forma Aquí tenemos los tres puntos siguientes Que son los puntos que tendremos que empezar a unir Con otro circulito que tengamos aquí Ahora vamos a coger otro círculo Y lo vamos a unir aquí Aquí el tercer punto Tenemos que buscar el tercer punto Uno, dos y tres Y aquí en este tercer punto Metemos la aguja de abajo arriba Y ahora vamos a meter la aguja aquí Lo siguiente que tenemos que hacer Es meter la aguja de abajo hacia arriba En el siguiente punto que tenemos Y vamos a ir contando los puntos Este es el segundo punto Buscamos el siguiente punto que es este Metemos la aguja de abajo arriba Y ya tenemos el segundo punto Y hacemos el segundo punto de este círculo La aguja de abajo arriba Y tenemos el tercer punto Y ahora cogemos el tercer punto de este círculo Cuarto punto Cuarto punto Y aquí cogemos el cuarto punto El quinto punto Y de aquí cogemos el quinto punto Que es este de aquí Aquí tenemos el sexto punto Y de aquí cogemos el sexto punto Y aquí cogemos el punto que hace número siete Y último Y ahora cogemos el punto del otro lado Que hace número siete Y ya hemos acabado de unir estos círculos Así sería como tendríamos que seguir uniendo estos círculos Ahora vamos a ver Cómo unir esta parte de aquí Voy a enhebrar otra lana Aquí vemos que tenemos este punto Que ya lo tenemos unido Y este que también lo tenemos unido Y lo que vamos a hacer es pasar la aguja Justo por el punto que ya está unido De abajo arriba Y aquí lo mismo De abajo arriba Cogiendo los puntos que ya hemos cosido Vamos a hacer que no quede un hueco aquí en el centro Este punto no lo vamos a contar Porque es parte de la unión de los puntos anteriores A partir de ahora tenemos que contar siete puntos Que es la unión que tenemos que hacer Empezamos Un punto Y un punto Dos puntos Y dos puntos Tres puntos Y tres puntos Y aquí cogemos el que hace siete Y ahora cogemos aquí el que hace siete Y ya hemos unido esta parte Ahora tenemos dos opciones Podemos dejarlo así O bien lo que podemos hacer es estirar la lana Si estiramos la lana Vemos que se queda de esta forma Queda la unión totalmente hecha Sin la lana que queda formando los puntos Aquí podéis ver la diferencia Este trocito de aquí Lo hemos estirado Y este de aquí No se ha estirado Eso ya lo podéis hacer a vuestro gusto Con las lanas que quedan Lo que hacemos es enhebrarlas en la aguja Por la parte de detrás de la labor Hacemos un pequeño nudo Y luego las escondemos Y la lana que sobra La cortamos Eso lo vamos a hacer con todas las lanas De esta forma vamos a seguir uniendo Todos los trocitos necesarios Para completar nuestra labor Espero que os haya gustado Si es así podéis suscribiros Y darle al like Un saludo Y hasta el próximo vídeo